¡Gracias! 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 Ahora ya me despido Mañana la vida Y ya volvemos a ver En tu eres hermosa mujer Me fumaba con la dueña de mi querer En tu eres hermosa mujer Es hermosa rosa Gracias para mí Acerca tu cuerpo al mío Y abrázame que hace frío Así es de más feliz Al terminar con esto estamos comenzando saludándoles a todos los presentes Muy buenas tardes Vamos nosotros a llevar cinco horas de música por ahí Se vale pedir como quiera que sea Estamos a sus órdenes Y continuamos Gracias Gracias Gracias